Hola, hola, ¿cómo está mi gente? Linda, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Francisca y estoy muy contenta de poder entregarles a ustedes otro video. Y el de hoy les va a fascinar porque es el día decisivo donde me van a conocer en 50 preguntas. ¿Qué? Ay, Dios, espera, tengo nervio. Ok, espérate, mi productora estrella me va a hacer las preguntas. Productora, tú sabes quién eres y que estás en mi corazón. I love you. Comenzamos. Comenzamos. Primera palabra italiana que aprendiste. Gracias. Es la más fácil. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuántos novios has tenido? Ok, ¿cuántos novios has tenido, Tania? Ay, Tania. Yo sé. ¿Tú sabes? A ver. Ay, las damas no tienen memoria. ¿Tu marca favorita? Mi marca favorita es Valentino. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? Eh, con el primerito, 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 primerito sueldo. ¿Qué compré con mi primer sueldo? Mira, la verdad le di como 500, me gané 700 dólares, le di 500 a mi mamá y con los 200 creo que le compré un parche a mi hermano, un juego de mesa y me compré un chocolate cero delicioso que me encantaba en blanco. ¿Cuántos hermanos tienes? Eh, somos, tengo 10, 10 hermanos, porque tengo muchos hermanos de padre. Mi papá era muy contento, muy alegre. ¿Lugar que te gustaría visitar? Australia. ¿Idiomas que hablas? Uy, un montón. Hablo italiano, dominicano, español, inglés machucado y puedo seguir la lista porque soy bien atrevida. ¿Película de Disney favorita? La Cenicienta. Ay, yo soy la Cenicienta. ¿Te has pintado el pelo? Eh, sí, sí me he pintado el pelo. Como de marroncito y así, nunca he hecho cambios tan extremos, pero sí me he pintado el pelo, una, dos o tres veces en mi vida. ¿A qué hora te levantas? A las 4.50 de la mañana. ¿Tu postre favorito? Ay, todo, me encanta todo lo que tenga dulce de leche. Ay, lo bicocho dominicano con dulce de leche. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudié? ¿Arte dramático? ¿Estudié el dramático? Esos señores, eso es muy duro. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, bueno, fue en el teatro, haciendo obras de teatro, pero trabajo, trabajo así como tal, en una tienda vendía ropa. Si tienes un problema, ¿a quién llamas primero? A Francesco, a mi esposo. ¿Primer regalo que le diste a Francesco? Le pagué una cena y después que nos entramos en amor, jamás pagué nada. ¿Conoces Japón? ¿A quién? A Japón. Si conozco Japón, yo entendí jabón. No, no lo conozco. ¿Me lo presentas? ¿Quién escogió el nombre de Genaro? El nombre de Genaro lo escogió Francesco, porque yo le he dicho muchas veces, bueno, no tengo que dar por qué, a mí sí me gusta hablar, ¿verdad? De aquí no tengo que dar, lo escogió Francesco, mi esposo. ¿Algo que quieras comprar que no te lo hayas podido comprar? Muchas cosas, me cohibo mucho para comprar todavía, no desbloqueo, como que ciertas cosas cuesten tanto dinero, como carteras y así. ¿Te harías una cirugía? Next. ¿Qué extrañas de tu país? Uy, todo, extraño todo desde República Dominicana. Desde el que vocea, vendo chacá en las calles, los gallos en la mañana, todo. Mi tierra tiene un sabor único. ¿Novela favorita? Uy, esa sí me la pusiste, ¡dismísil! Yo vi todas las novelas de la historia, no puedo decidir, ¿en una favorita o en una favorita? Puede ser, ¿cómo se llama? La de la gaviota, la de la gaviota. Ay, gaviota, ¿tú sigues creyendo? Ah. La de la gaviota. Café con agaviota. No. Bueno, esa es en Colombia, pero la que yo vi fue la versión mexicana. Claro. Agave, ¿cómo era que se llama? Sí, claro, sí, sí. No, no era agave, pero no digas sí, claro, ayúdeme. Bueno, nos clarís. Destilando amor, destilando amor, destilando amor, esa, esa, esa es mi novena favorita. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita? Es que depende, depende del tono de mi vida. Por ejemplo, ahora mismo mi canción favorita es Primera Cinta de Cáceres. ¿Por quién pagarías para ir a un concierto? ¿Por quién pagaría? Creo que por Luis Miguel, pero por alguna razón no fui a su concierto. ¿Crees en los horóscopos? Depende de lo que dicen. Si me conviene lo que dicen, si creo, si no, digo, ay, ¿quién cree en eso? ¿Primer viaje que hiciste con Francesco? Ay, el primer viaje que hice con Francesco fue a la Bella Italia. ¡Qué fina! ¿Nombre de la persona más famosa que tienes en tu celular? ¿La persona más famosa que tengo en mi celular? Yo creo que Nati Natasha. ¿Cómo tienes guardado el nombre de Francesco en tu celular? Ay, lo enseño, lo enseño, no tengo mi teléfono. Dice mi baby, o sea, cuando yo lo conocí no hablaba inglés, entonces ya ven cómo lo escribí. Mi baby, ni siquiera my baby. ¿Dónde voy? Actor o cantante que haya sido tu crush, o que sea tu crush. Que haya sido, ya no tengo crush, soy mujer de un solo hombre. ¿Es así que se dice el dicho? Ya no tengo, no tengo, pero antes era de, bueno, Valentino Lanús, también me moría por Luis Fonsi. Ay, he tenido mis etapas en la vida. Y luego pasé de Luis Fonsi a Chris Wonderforth. ¿Cómo que se dice el atributo? Hemforth. Wonderful. Es que él es wonderful. Bueno, Chris Hemsworth. Thor. De Thor, búsquenlo, sí, que está casado en la española con Elsa Pastaki. Pastaki. ¿Cómo es Pastaki? No es Pastaki, ¿verdad? Él dice, él es Zapataki, sí. Él dice Pastaki. Él y ahora Francesco. Ese es mi único crush. ¿El casting más difícil o fácil que hayas hecho? El casting más difícil que hice. Claro, cuando fui al casting de Gloria Trevi, a tratar de ser Gloria Trevi, cuando obviamente Gloria Trevi y yo somos igualitas, ¿verdad? Sí. Difícilísimo. ¿Cómo qué actriz o cantante querías o quieres ser? Ah, qué bonita pregunta. ¿Cómo qué actriz o cantante quiero ser? ¿Cómo actriz o actriz? Yo sé. Me voy a tirar una reflexiva. Mi competencia soy yo misma. Solo quiero ser tan natural y volar tan alto como Dios me permita llegar. Tú me contaste que tú querías ser luz clarita. Ay, es cierto, pero, ah, pero del pasado. Sí, ¿como quién querías ser? Bueno, como Daniela Luján, claro. Yo quería ser luz clarita. Fui muchas veces luz clarita en mis sueños. De hecho, se me hizo realidad el sueño. ¿Qué más te hace falta? Si tienes al sol y al aire. Y las colitas así. ¿Qué más te hace falta? ¿Luz clarita? ¿Canción que cantas cuando te bañas? Ah, ahora mismo yo canto la vaca, Lola, la vaca, Lola. Tiene cabeza en química. ¿Emoji qué usas siempre? El emoji que usas siempre es el típico, el de las manitas y el de la carita con corazones. Todo lo resuelvo así. Te puedo estar dando un regaño y te mando la carita de corazones para suavizar. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? La hipocresía y la mentira. Mucho. ¿Prefieres el frío o el calor? ¿Prefiero el frío o el calor? Creo que el calor. ¿Tienes mejor amiga o amigo? Sí, tengo. Tengo tres. Se puede tener tres, ¿verdad? Claro. ¿Algo nuevo que quisieras aprender? Esquiar. Quiero esquiar. Quiero ser la princesa de las nieves. Voy a trabajar en eso. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Uy, 59, 59. Sí, este año cumple 59. No, este año cumple 60. Por eso me acuerdo, porque hay que hacerle una fiesta. ¿Qué tal te llevas con tu suegra? Muy bien, de maravilla. María, I love you. Te bolio venez. Tú mi bolia venez. Bueno, yo creo que no se dice así, pero ella también me quiere. ¿Todavía hablas con alguien de tu escuela? Sí, hablo con algunas de mis compañeras de la escuela. Exactamente del grupito con la que siempre compartía. Todavía por Instagram nos comunicamos y todo. De hecho, fueron a mi boda. ¿El último día que te alaciaste el pelo? El último día que me alacié el pelo fue para mi boda en mayo del 2022. Fue la última vez que me puse queratina. ¿Pasta favorita? La pomodoro, normal, simple, sencilla, chica, pasta roja y ya. Tiene muchos elementos. Ay, me puse por el chino. Qué rico. Quiero comer. Si escribieras otro libro, ¿qué nombre le pondrías? Ah, le pondría... ¿Qué nombre le pondría? Déjate de vaina, chica. ¿Vino blanco o vino rojo? Vino rojo. ¿Lugar favorito para vacacionar? ¿Lugar favorito para vacacionar? Uy, está difícil. Tengo dos, tengo Italia y tengo República Dominicana. ¿Le comprarías un perrito a Gennaro? Yo sí, pero no me pregunte quién, no. ¿Qué escuchas en el carro? Escucho, regularmente escucho podcast inspiracionales o algún libro. O cuando estoy así como tipo llegando al viernes, pongo como te dije a Karin León, música y todo para animarme. ¿Te harías vegana? No dudo, no dudo, no, 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 no puedo, no podría, creo que no. ¿Te has emborrachado? ¿Cuántas veces te va a decir? Me he emborrachado, sí, pero ya después que soy una señora, ya no, muy poco, pero sí me he emborrachado, claro. ¿Tu influencer favorito? ¿Mi influencer favorito? ¡Mela la melaza! ¡Mela la melaza! ¿Si fuera tu último día, qué harías? Uy, qué pregunta tan profunda, íbamos a ir a esos niveles de profundidad. Es la última. ¿Y lloro o qué? Si quieres. Si fuera mi último día. Me da sentimiento de verdad. Si fuera mi último día. Ay, pues pediría para ir. Me haría cesárea ahora mismo para conocer a Franco. Por lo menos verlo antes de irme de este mundo. Ay, está muy triste. Está muy triste. No, esta es la última pregunta. A ver, cambia de bondad. Por algo más. Ven, ¿por qué estudiar te es dramática? Bueno, ahí está. Pasó rapidísimo. 50 preguntas para ti, para que me conozcas un poquito más. Y recuerden compartir este video. Lo más importante, que se suscriban también a mi canal de YouTube. Voy a estar compartiendo mucho contenido con todos ustedes. Así que espero que se hayan divertido tanto como yo con este... No sé, este... ¿Cómo se llama? ¿Cuestionar? Como un cuestionario, ¿verdad? Un cuestionario. Ya lo saben. Nos vemos en el próximo video. Suscribirse, suscribirse por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. Y compartir. ¡Los quiero!